Y este es el estilo y el sabor Grupo Chim Interne Y nos vamos con el infamoso Rob Ortega Y todos los infamosos del barrio Y todos los infamosos Escúchala, publicidad es Crescencio Allá en Brooklyn y toda la organización Los infamosos del barrio Hoy nada más que curión Y nuevamente el infamoso Kiki Y todos los infamosos del barrio Hasta Chalpa Guerrero Interne Interne Báilalo Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia En Brooklyn El infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio Un gran sabor Hasta allá en el cielo El infamoso Smoke El de los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Gracias por ver el video.